María, me voy, que con este turno tan bueno que tengo me queda todo el día libre. Descansa, pero la calidad de vida es distinta. Un abrazo muy fuerte. Mañana te escuchamos a las 6. Ángel, que será 15 de agosto. Seguro que Ángel, lo hemos comentado muchas veces, tú, tu familia o amigos que se han tenido que marchar de España o de tu comunidad a trabajar, porque la oportunidad lo merecía o porque aquí no había futuro. Si miro a mi alrededor, en mi entorno cercano puedo hablarte de Jaime en Arabia Saudí, Cristina e Íñigo en Sydney, Diego en Andapradesh, en la India, Ramón y Manuela en Hong Kong, Carlos y Ana en Washington, Nacho y Ana entre Chile y Brasil, Iago y Paloma en Buenos Aires. Es gente de mi entorno cercano, que sé de sus vidas, que se han ido a trabajar y que ninguno sobrepasa los 40 años. Ninguno de todos esos nombres que te acabo de dar. Nos lo acaba de decir la consultora Randstad. El primer trimestre de lo que llevamos de año ha registrado la tasa más alta de movilidad desde 2010. Hay trabajo, pero cada vez más lejos. Por ejemplo, 12 de cada 100 contratos firmados eran para trabajos distintos al lugar en el que se vive. Sobre todo en las edades de entre los 25 y los 35-40 años. Más datos. Otro estudio. El del Consejo de la Juventud. Acaba de publicar que desde que comenzó la crisis, la emigración de los jóvenes españoles ha aumentado casi un 41% según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Sobre todo entre los 20 y los 29 años. Solo un 30% se va con contrato indefinido. El resto a buscarse la vida. Y ahora otra polémica. Esto ya sobrepasando los 60 años. 35.000 desempleados al borde de la jubilación que van a tener que esperar otros dos años más por un cambio de criterio del Ministerio de Empleo, Javier Peña, director de Portal Parados. Esperaban jubilarse a los 61 y ahora tendrán que esperar a los 63. Sí, y esto se produce porque habían firmado un convenio especial con la Seguridad Social que les permitía complementar su pensión. Es decir, tener una mejor pensión una vez que se jubilasen. Es un convenio que vamos a aprovechar para explicarlo porque... Hay muchísima confusión y las redes sociales también. Y además no es muy conocido y hay personas que se encuentran en esa situación y que incluso puede que no lo sepan. Te explico. La prestación por desempleo, que es aquella que recibimos nada más ser despedidos, que es un máximo de 24 meses. Si acabas bien con la empresa. Efectivamente. Un plazo máximo de 24 meses que va en proporción a lo que tú has ganado, etcétera, etcétera. Eso cotiza para la jubilación. Con lo cual, si estamos en esas, no tenemos ningún problema. Ahora bien, si pasados esos dos años, pongamos una persona de 57, cobra hasta los 59 la prestación, llega el momento en el que tiene que pedir el subsidio, que el subsidio es la antigua ayuda familiar, son 426 euros, hay un subsidio para mayores de 55 años. Entonces, ese subsidio no cotiza para la pensión. Se entiende que es un puente hacia tu jubilación, en el fondo, ¿no? Sí, pero no cotiza. Con lo cual, cuando cojan el cómputo de 33 años, esos 2, 3, 4, 5 años que te falten, cotizas cero. Con lo cual, tu pensión se reduce drásticamente. Entonces, ¿qué ocurre? La Seguridad Social te ofrece la posibilidad de suscribir con ellos un convenio de tal manera que tú vas pagando a la Seguridad Social para conseguir que no te incida en la pensión, no te baje la pensión. Soluciones. Entonces, esa era la solución hasta el momento. Muchas personas han suscrito ese acuerdo con la confianza de que a los 61 años se iban a poder jubilar. Como muchos de ellos lo que están pagando es de sus ahorros, están haciendo un esfuerzo bastante importante. ¿Qué ocurre? Ahora, con ese cambio de criterio del Ministerio de Empleo, son 2 años más que van a tener que hacer el esfuerzo y hay algunas personas que ya no pueden hacerlo porque se han gastado todo lo que tenían ahorrado. Con lo cual, es un perjuicio que yo espero que al final haya algún tipo de solución para este colectivo porque realmente la situación es un poco complicada. Pero lo importante es que aprovechemos la noticia para que si hay algún oyente o algún familiar de algún oyente que está en esa situación cobrando un subsidio, hay mucha gente que no sabe que no está cotizando para la jubilación y que es importante que suscriban ese acuerdo con la Seguridad Social aunque les cueste un esfuerzo. Porque hay que solicitarlo. Hay que solicitarlo. De verdad, ¿eh? Y hay mucha gente que está cobrando el subsidio sin saber que ese tiempo la cotización a la pensión es cero. Es cero. Y cuando llegue el momento de jubilarse, vendrán Paco con las rebajas. Y será un dato muy importante que hay que tener en cuenta. Esa era la última hora. Queríamos aclarar esta polémica. Y ahora nos vamos a los jóvenes, que se tienen que ir cada vez más lejos. Y para eso tenemos... Pues mira, ofertas de empleo, Javier. Para empezar, por ejemplo, si eres titulado universitario y quieres hacer prácticas en la Comisión Europea, tienes hasta el 28 de agosto. Sí, las personas seleccionadas van a recibir una ayuda mensual de unos 1.000 euros. Les van a pagar los gastos del viaje, seguro de accidente y de salud. Y van a comenzar a trabajar el 1 de marzo de 2015, aunque empiece ahora la selección. Pueden optar a las prácticas aquellos titulados universitarios con una enseñanza mínima de tres años, con buen conocimiento de inglés, francés o alemán y de un segundo idioma. Bueno. Oportunidad de empleo en Sevilla en Salteras para peones eléctricos, técnicos de campo e ingenieros. ¿Estás cerca? Sí, y además es para un proyecto de instalación fotovoltaica, que está tan de moda con el tema de las energías renovables. Hasta el 30 de agosto pueden enviar la candidatura a aquellos que cumplan los requisitos para cubrir esas vacantes de peones eléctricos, técnicos de campo con titulación en electricidad e ingenieros eléctricos. Titulación y experiencia son precisamente los dos requisitos básicos en todas las categorías profesionales. Deloitte va a ofrecer trabajo a 1.200 personas hasta el próximo mes de mayo en España. Y siempre que pensamos en esta consultora, imaginamos oportunidades para titulados en economía, en derecho, en AVE. Administración de empresas, sí. Pues resulta que ya un 30% de las oportunidades laborales se dirigen a otras titulaciones, fundamentalmente también a ingenieros. Los ingenieros están subiendo. Si mi padre levantara la cabeza... Sí, era ingeniero tu padre. Pues fíjate, vamos, estaría ahora mismo cotizadísimo. Cotizadísimo. Bueno, pues además buscan otro tipo de cualidades. Bueno, decir primero que las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao son las que aglutinan más trabajo y sobre todo buscan experiencia en los puestos que han de cubrir, pero sobre todo muchas ganas de aprender, dicen. Qué bueno, pues eso es una buena flecha. Mira, y quiero que me cuentes la última porque me apetece que comentes conmigo una cosa aparte, cómo montar un negocio con un amigo. En Extremadura se publican nuevas ofertas de trabajo para profesores de inglés. En las universidades populares. Hay una asociación regional de universidades populares que tiene una página web y una agencia de colocación que nos ha llamado mucho la atención que la asociación tenga. Y resulta que ha publicado esas nueve bolsas de trabajo para distintas zonas de la comunidad. Es importante que, por supuesto, tengan titulación en filología, traducción e interpretación, magisterio en inglés, pero piden que tengan vehículo propio y carnet de conducir. Porque, claro, supongo que habrá un profesor que se encargue de varias localidades, con lo cual es importante que se puedan mover. Muy bien, pues perfecto. ¿Tú montarías un negocio, una empresa, con un amigo? ¿La has montado, de hecho? Bueno, yo he montado la empresa, pero no con un amigo. La he montado en solitario. ¿Dejarías tus ahorros en manos de algún familiar que te prometiera que su negocio es un éxito asegurado? Yo sí confío en ese familiar, por supuesto. Además, hay que decir que es la fórmula más usual de montar los negocios. ¿Y tú crees que hay que poner límites? A la persona, yo creo que... No, al negocio, es decir, a la estructura. Mira, Alejandra Fernández, nuestra compañera, ha investigado. Nos hemos puesto a pensar qué límites hay que establecer para trabajar con alguien que no sean compañeros de trabajo, sino parte de tu vida. Alejandra, ¿por dónde has empezado? Lo primero que tengo que decir es que Javier está dentro del grupo de los F, que son Friends, Family and Fools, es decir, amigos, familia y tontos. ¿Y dónde estoy, los tontos? Eso ya no lo sé. En los inocentes, más bien. Bueno, tú eres de esas personas que diría que sí a un amigo o a un familiar cuando le prometiese esa idea de negocio. El cóctel suele resultar bien, pero hay que tener muy claro, como dice María, cuáles son las partes que tiene cada uno dentro de este negocio. Hay que ser sincero, la mayoría de las veces y la mayor parte de las empresas en España son empresas familiares. Hemos estado haciendo ahí una pequeña investigación y de los 3,2 millones de empresas activas que hay en España, 2,9 son empresas familiares. Es decir, que al final sí que resulta. Los porcentajes de si son en primera generación, segunda generación, tercera, son muy diferentes, pero hay uno que nos ha resultado muy curioso y es que solo el 1% son de cuarta generación. Y tenemos un ejemplo. Hay pocos, pero nosotros lo tenemos. Es el Zaburu, abogados, que lleva 150 años ejerciendo su profesión. Ignacio Díaz de Rivera, el Zaburu, es uno de los socios y pertenece a la quinta generación de la familia. Ahí es nada. Reconoce que son un caso muy excepcional, pero que la fórmula del éxito, cuando quieres emprender con familiares o amigos, se basa en anteponer la relación personal frente al beneficio profesional. Efectivamente, es un caso muy extraordinario llegar a la quinta generación. Evidentemente ha habido problemas en el pasado. Lo que está claro es que en España la gran mayoría de empresas son familiares. Luego quiere decir que la fórmula familiar funciona. Para que funcione, lo que hay que insistir siempre es que lo importante es el aspecto personal de la relación. Eso conjugado, por supuesto, con el aspecto profesional. Y a lo personal siempre va primero. Y luego, en lo material, las cosas se solucionan. Aquí tuvimos a Marra Ventós, a la presidenta de Codorniú. Desde 1551. Flipa, que comenzaban su actividad vinícola. Pero bueno, no tenemos que fijarnos solo en grandes conglomerados. Seguimos avanzando, Ale. Sí, porque también lo decía Ignacio, es muy importante el aspecto personal, pero lo que no hay que dejar es que al final una reunión de empresas se acabe convirtiendo en una cena de Navidad. Es decir, que cada uno esté dando su opinión. Y por ello es muy importante que haya un líder, un encargado de dirigir, de situar y de ponerlo todo en orden. Siempre tiene que haber una cabeza para tomar las decisiones. Es difícil tomar las decisiones entre muchos, porque desgasta a veces las discusiones cuando hay muchos criterios. Nosotros eso, en el caso de mi tío, siempre lo hemos respetado. Pero en fin, eso es algo que hay que vivir día a día, digamos. Pero ya sabes, María, que a mí me encanta encontrar las dos caras de la moneda. A ver, aquí tengo a Javier Echalecu, que es el consejero delegado de Cuombo, que es una empresa dedicada al e-commerce. Él es la otra cara de la moneda, pero al mismo tiempo es una moneda en sí. Porque él montó su negocio y una vez le salió muy bien y otra vez le salió muy mal. Comenzó su onda dura empresarial y hace más de 10 años lo hizo de manos de unos amigos y la cosa, la verdad, es que no fue del todo bien. Que la empresa fuese bien o no fuese bien, tampoco sé si tiene mucha relación con que fuésemos amigos o no, pero sí que es cierto que la relación profesional, cuando se mezclaba la parte personal, llegaba a ser a veces bastante difícil de gestionar. Bueno, al final, también después del cierre de la empresa, pues cada uno hizo su camino. Lo que pudiera haber habido a nivel de relación personal, pues poco a poco también fue desapareciendo, ¿no? Ay, tanto. O sea, que se estropeó la amistad, claramente. Es que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yo no soy partidaria, lo reconozco. Javier asentía con la cabeza como diciendo, hombre, visto así, tiene razón. No, vamos a ver. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que me habéis preguntado de yo darle el dinero a un familiar y que el familiar monte el negocio, pero yo no tengo poder de decisión en el negocio del familiar. ¿Y si tuvieras poder de decisión? Ahí ya sería más complicado porque tendrías que ver... A eso nos referíamos. Igual me expliqué mal. La compatibilidad es importante y luego incluso viendo la compatibilidad a la hora de la verdad surgen roces, ¿no? Esto es como irse de vacaciones con un amigo de toda la vida y que de repente en las vacaciones descubres que es otra persona... Uy, lo de viajar también. Viajar y hacer negocios cada uno con los niños. O compartir piso. Nada. Bueno, y la nómina sería larguísima. Javier Peña, Alejandra Fernández. Este momentito de empleo y emprendedores en la mañana de COPE. Que está aquí ya Anabel Alonso. Que tenemos un montón de cosas que hablar con ella. La mañana. Javi Nieves. COPE. Estar informado. 11 y 20. Tienes simpáticas. Garantía de éxito allá donde la pones. Pero yo creo que de alma Anabel Alonso eres actriz, ¿no? Buenos días. Hija, me has dejado ya. Buena mañana estoy. Ya me vengo arriba. Ya me vengo arriba. O sea, a mí me lo dijeron, fíjate, en Antena 3 una vez, un directivo me dijo, Anabel Alonso es garantía de éxito siempre. Es como, bueno, no, la comparación no sé si te va a gustar, pero es como Ana Blanco frente al telediario. ¿Sabes lo que digo? Sí, no, no, sí me gusta. No está mal. Sí, es un clásico. Sí, es un clásico. Ana Blanca es un clásico y sabes que sí es referente también de él. Te ponen al frente de un programa, de un concurso difícil. Te ponen a hacer el tonto con perdón como lo de Me Resbala y eres la que mejor das. Te ponen al frente de una obra como la que nos vienes a presentar en las Noches Mágicas de la Granja, El Eunuco, que es un clásico y que además es una adaptación, me imagino que complicada. Y a todo ello das la nota. Bueno, sí, además, sobre todo en esta doy la nota porque también canto. Por favor, eso me he contado. Bueno, canto o lo que sea. O interpreto una canción, yo creo que va más por aquí, por interpretar una canción que por cantar. ¿Pero cuál es el secreto? Estar constantemente preparándose, saber en lo que eres buena. Mira, por un lado es eso, sabes, no conformarte nunca, saber que tienes limitaciones, intentar superarlas. Por otro lado también consiste en atreverse, yo creo, hay que atreverse y tomárselo todo como si fuera tu último trabajo realmente. Quiero decir que, y tú lo sabéis sobre todo en televisión, ahora también en teatro, te la juegas mucho con las audiencias, con los resultados, ahora también con las taquillas en teatro. Entonces, bueno, sabes, no puedes relajarte nunca. También saber que no tienes nada seguro, es que eso es así. Y que vives de que a los demás, bueno, pues les siga apeteciendo verte. Y en eso tienes suerte. Sí, de momento sí tocó madera. A ver qué pasa esta noche en las noches mágicas de la granja. La obra va sobre un joven, Lindus, que se enamora de una esclava, de la cortesana Thais, que se hace pasar por un eunuco. ¿Dónde estás tú en esta historia? Con nueve personajes enloquecidos por el amor, el dinero, los celos y los equívocos. Claro, bueno, pues yo soy Thais, la cortesana. Entonces, esta es la que llevas los pechos fuera. Bueno, bueno, no porque, claro, es para todos los públicos, es para todos los públicos, ¿me entiendes? Entonces no puede ser. Y además ya sabes que mis pechos son bastante turgentes. Sí, sí, está muy bien. Claro, claro, he vivido también mucho tiempo de mi cerebro y de mis... esto. Bueno, total, qué sé yo, soy la cortesana Thais, que es una mujer que está en crisis, porque, claro, acaba de cumplir los 50, y entonces empieza el ocaso de su carrera, ¿no? Porque, claro, ella ve que las cosas ya tienden a descolgarse, ¿me entiendes? Que lo que estaba antes en su sitio, pues ya no está. Y, claro, ella ahora, pues, tiene que empezar a ver que... Ella elegía antes a sus amantes, si venía uno feo lo echaba, si venía uno gordo lo echaba, y ahora se tiene que conformar un poco con lo que viene. ¿Y qué estrategia le queda? Claro, y vienen Fanfa, por un lado, que lo interpreta Pepo Nieto, que es un militar gordo, impotente, pero rico. Y luego tenemos a Fedrias, que es Antonio Pagudo, que es pobre, pero es bueno y está bueno. Entonces, entre los dos, hacen un amante. ¡Cómo, lo tiene todo! Lo tiene, claro, entre los dos ya tiene uno. Eso por un lado. Y luego tenemos a Alejo, que interpreta el papel de Leunuco, que es lo que se hace pasar por Leunuco. María Ordoñez, una joven actriz que es tan maravillosa, que yo creo que es un gran hallazgo en este montaje, porque, bueno, según ves los nombres, todos somos bastante conocidos. Todos muy conocidos. También está Jorge Calvo, que hace de Parmenón. Marta Fernández Muro, que hace de Mi Criada, de Filipa. Luego está Jordi Vidal, un actor catalán que es una maravilla, que también canta fenomenal. Y yo creo que ahí, sabes, es una obra muy coral, que la gente no sabe con qué personaje quedarse, con qué interpretación, porque, bueno, venimos de la experiencia en Mérida, que es donde lo hemos estrenado. Bueno, en el Festival de Mérida creo que barristes de una forma histórica. Reventamos, sí, reventamos. ¡En la nueva plaza! Es que es increíble, claro, ¿no? Porque la gente, como decíamos, compraba sobre plano, porque lo hemos estrenado en Mérida, y la gente compraba las entradas sin saber muy bien qué se iba a encontrar. O sea, había el cartel, que en principio es atractivo, pero luego pasa como lo que te decía antes, ¿no? Tienes que responder a esas expectativas. Y parece ser que sí, entonces, los cinco días colgamos el cartel, más de tres mil espectadores cada día, porque es el teatro más grande de España, y eso iba teniendo récords, o sea que hemos empezado por todo lo alto. Enhorabuena, hija, eso da mucho gusto, y en los tiempos que corren más. Mira, te oigo y pienso en Dori, en Buscando a Neme. ¿Qué estás a punto de volver? He escuchado una gallas gruñón. Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer? No quiero saberlo. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Dori, calla. ¿Te estás oyendo? Bueno, bueno, bueno. Y se te cae la baba. Estás a punto también de volver al estudio. Bueno, a ver, eso me lo decís muchos periodistas. Dicen, bueno, está previsto que se haga. ¿Pero yo no lo tengo confirmado? No, no, nada. No, yo no sé nada. Yo lo sé por vosotros que está previsto hacer. Además, bueno, leí algo, ¿no? Que iban a hacer Buscando a Dori, me parece. Y bueno, me decís, ¿lo harás? Y digo, chico, yo si me llaman lo haré, pero de momento no tengo noticias de Disney, no lo sé. Espero que sí, que cuenten conmigo, ojalá. Porque yo, vamos, cuando me propusieron hacer este doblaje, yo nunca pensé que iba a tener, ¿sabes? Pues eso es esta repercusión y que me lo sigáis recordando y que... Es entrañable. Hombre, y la verdad que es el joyón, ¿eh? El personaje es el joyón de la película. Es el joyón. Oye, ¿cómo está tu entorno? ¿Cómo veis el patio? ¿Vivís al día? ¿La gente que tienes alrededor va recuperando un poco trabajo? ¿Notáis vidilla en el consumo? Hazme una radiografía. Vamos a ver. Yo creo que ahora, como en casi todo, como que se está perdiendo un poco la clase media en cuanto al éxito. Es decir, o triunfas mucho, o llenas una taquilla y revientas las plazas. O sea, ocho apellidos vascos. Eso es. O no va nadie. ¿Sabes? Antes sí que había, por ejemplo, en cine, mucha clase media. Es decir, películas que, bueno, si más o menos costaban, yo qué sé, tres millones de euros, por ejemplo, bueno, pues poquito a poco lo iban haciendo. Entonces, ahora no. Ahora o hacen cien mil euros o hacen, yo qué sé, ocho millones, ¿no? Se ha perdido un poco ese intermedio de la gente que iba a ver un poco así, más bien español. O sea, o se hacen éxitos o nada. Y en tele, y en tele también, y en teatro, en teatro pasa un poco igual. Que o bien toda la gente se te rifa y quieren ir a verte, o, bueno, hay muchas compañías que se están disolviendo, hay poca gira, hay que arriesgarse mucho, porque, claro, también en teatro nosotros vivíamos mucho de, bueno, de los vuelos de los ayuntamientos. Sí, no tienen un duro encima de ven o roban. Claro, o sí, o todo a la vez. Entonces, bueno, pues te tienes que arriesgar a ir a taquilla. ¿Y cómo te arriesgas a ir a taquilla? O tienes personajes muy conocidos, o tienes repartos muy pequeños, o sabes que también es una especie un poco de censura a la hora de crear. Sin duda. Que tienes que ir un poco a lo que te piden. Bueno, pues una comedia de dos personajes, o de tres como mucho, ¿no? Para que la cosa salgan las cuentas, porque, y a riesgo de ser pesados, es verdad que con el 21%, María, las cuentas no salen. Sin duda. Si quitas el 10% de autores, si quitas el 21%, y la gente está un poquito reacia a tal, es que no. Ya no es quejarse por quejarse. No, 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 es que no salen las cuentas, y te lo digo yo que estoy en producción, ¿eh? Sí, también arriesgas. Sí, sí, en esta función, por ejemplo, y somos nueve actores, a pesar de haberla, bueno, la hemos montado con la coproducción del Festival de Mérida, pero en la gira y tal, estamos en la producción Pepón Nieto, Pepantón Gómez, que es director y adaptador, y yo, ¿no? ¿Cómo es trabajar con amigos, o repartir la pasta con amigos? Pues bien, bien, y además trabajar, o sea, trabajar, eres amigo y tal, y la verdad que de momento ya hemos reincidido, ¿eh? Porque también coproducimos sexos, otra función que hicimos anteriormente. Y entonces, bueno, pues como nos fue bien la experiencia, hemos repetido, y bien, porque tenemos muy claro también cada uno de qué nos ocupamos, en qué estamos, y nos repartimos un poco las tareas. Un artista más que nos habla de Liva Cultural, el eunuco, esta noche, Noches Mágicas de la Granja, en Segovia, con Anabel Aronso, con Pepón Nieto, con Alejo Sauras, con Jorge Calvo, en fin, una oportunidad de verdad en un entorno aristocrático, como siempre digo. Y os doy mi palabra, os doy mi palabra, de que nos vamos a defraudar, y que os vais a pasar casi dos horas de una risa continuada, de un disfrute. Saléis con la sonrisa en la boca, de verdad. Cuídate mucho, Anabel, cuídate el talento. 11 y 28, 10 y 28 en las Islas Canarias, actualizamos ya en la mañana de COPE, que es tardísimo. La mañana, Caby Nieves, COPE, estar informado. Las 11 y 32, una hora antes, en Canarias, el Papa Francisco destaca la labor de los primeros católicos coreanos. El pontificio ha recordado el papel fundamental de unos cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad en la que creían, y que llevaron el catolicismo por toda Corea, a pesar de sufrir persecuciones en su primer discurso público, el Santo Padre. También ha mostrado su preocupación por la búsqueda de la paz en el país. Su primer discurso esforzado en inglés. La deuda pública española supera por primera vez el billón con B de euros. Supone ya el 98,4% del PIB de la deuda pública se ha triplicado desde el inicio de la crisis y, según las previsiones del gobierno, los datos no van a mejorar ya que se espera que alcance el 99,5% de nuestra riqueza, según el FMI. La última vez que una deuda pública rozó el 100% fue a principios del siglo pasado. Reino Unido participará en las labores de rescate de los refugiados yisadíes en Irak. Los británicos continuarán la labor humanitaria en Irak. Anoche Londres lanzó la cuarta remesa de ayuda para los refugiados, que incluía cargadores para teléfonos móviles, agua u equipamiento para refugios. Además, el primer ministro británico David Cameron ha confirmado que transportará armamento al ejército kurdo. Suben los precios de los carburantes, como no, en la víspera del puente de agosto. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en 1,41 euros y, en cuanto al gasóleo, el importe es de 1,3 euros. Ambos repuntan tras cuatro semanas consecutivas a la baja. Alberto Contador finalmente estará en la Vuelta a España. El ciclista madrileño ha confirmado su presencia en la competición y asegura que se lo planteará de manera diferente después de su lesión en el Tour de Francia, aunque cree que le puede venir muy bien en relación con el final de la temporada y que le servirá para empezar el próximo año con garantías. Y esto es increíble. Dan por muertas en un hospital en Melbourne a 200 personas por equivocación. Un centro hospitalario australiano anunció a sus médicos de cabecera que los pacientes que llevaban habían muerto cuando en realidad habían recibido el alta médica un día antes. El hospital ya ha pedido disculpas por el error y aseguran que los afectados han sido muy comprensivos con lo sucedido. Pues bueno, pues muchas gracias entonces, ha dado el hospital 11 y 34. Gracias, Palomar Naldos. En 26 minutos actualizamos la información en la mañana de COPE, siempre pendientes de la última hora. La que te contamos en cuanto suceda. La mañana. Javi Nieves. COPE. Estar informado. Seguro que la has visto o en la tele o en alguna portada de periódico. Princesa tiene apenas unos meses. La llaman princesa porque no sabían ni su nombre. Sin tener ni un año de vida, llegó anoche, antes de anoche, en patera, a tarifa, completamente sola, sin sus padres. Los compañeros de viaje explicaron que, aunque su padre y su madre intentaron subir a la embarcación, pues al final la cosa, se pusieron nerviosos y la niña se embarcó sola. La niña es que te la comes. Tiene una cara, está gordita además. Es una cosa espectacular. Bueno, pues princesa llegó con fiebre, más de 38. Le dieron rápidamente a Piretal, durmió seis horas del tirón, tomó dos biberones enteros porque necesitaba revivir. Pero princesa es la princesa del corazón ahora mismo. Por ejemplo, de Tamara, de 26 años, la voluntaria de la Cruz Roja, que la rescató en primera instancia, que la cogió con una mantita en los primeros momentos. Esta mañana hablaba Tamara con Ángel Expósito y así le contaba lo que sintió cuando la tuvo por primera vez en brazos. Se me vino el alma al suelo, tan chiquitita y yo ando de pícalo y cuando me informo a mis compañeros de que viene sola, que no tiene padre ni madre. Verla tan chiquitita, tan sin poder hacerle nada. Y yo creo que todos hemos pasado por princesa por los brazos y habemos tenido un ratito con ella. Además, ella se da a querer. Se da a querer, la quiere todo el mundo. Esos voluntarios de la Cruz Roja que están recibiendo las pateras sin preguntar de dónde vienen, sin pensar si están enfermitos o no. O si tienen ébola, vete tú a saber. Ahora, princesa, se encuentra en un centro de acogida, pero tratan de localizar a sus padres. La que los sacó de la embarcación y tuvimos todo el día con ella. Y tanto nosotros como la policía. No tenemos información ninguna de sus padres, nada. Lo único que estamos deseando es que lleguen y que alguien reclame a esa niña para que se vuelvan a reencontrar. Pues eso es lo que queremos todos, porque esa preciosidad tiene que tener unos padres estupendos. Antes de seguir hablando de la tragedia y de la presión migratoria, quiero irme a la Dirección General de Tráfico, a la DGT, porque hoy tenemos, a partir de las 3 de la tarde, Operación Especial. Y quiero que Israel Martínez nos cuente la última hora en nuestras carreteras. Israel, bienvenido. Hola, buenos días, José. En estos momentos, lo más destacado son retenciones que hay en la Comunidad de Madrid. En la M40, en la zona de Vallecas, hay unos 3 kilómetros circulando hacia la carretera de Barcelona, secuela de un accidente que se produce a la altura del kilómetro 17. También hay retenciones en Málaga, también debido a un accidente, en la A45, 3 kilómetros en la zona de Antequera, circulando en sentido Málaga. Hay más accidentes que no están provocando retenciones, pero sí que pueden condicionar la circulación. Los situamos rápidamente. Por ejemplo, en Valladolid, en la A62, en Alaejos, en Granada, en la A308, en la zona de Iznayot, o en Burgos, en la AP1, en Quintana Vides. Y también tengan en cuenta un vehículo averiado en Asturias, en la A8, en el kilómetro 377 a la altura de Gijón, está cortado el carril derecho en sentido Llanes. En el resto de las carreteras madrileñas y españolas en general, en líneas generales, ahora mismo, se circula bastante bien. Eso sí, a partir de las 3 de la tarde comienza una nueva operación especial, un dispositivo especial, como motivo del puente del 15 de agosto. Téngalo muy en cuenta. Se incrementará seguramente esta tarde la circulación. Y tengan también en cuenta que hasta las 12 de la noche del próximo domingo están previstos en torno a los 6 millones de desplazamientos. Israel Martínez de GT, muchísimas gracias. Tenéis hoy un día, entre hoy y mañana, un día complicado. Y estaremos pendientes en todos los boletines horarios de la cadena COPE. A vosotros, hasta luego. Lo decía hace un minuto, contábamos la historia de esa bebé que te la comes, en este caso la princesa, pero se han reducido en los tres últimos días las soleadas más numerosas de la historia de la inmigración en España. 125, no se pueden llamar ni barcas ni pateras, son 125 lanchas de juguete como las que yo le compro a mi sobrino. Tal vez peores. 1.219 ocupantes en dos días. Los propios inmigrantes han reconocido que los gendarmes les dijeron que tenían 48 horas para salir y que no había ningún tipo de vigilancia desde Marruecos. Se corrió la voz, la gente llegaba por todas partes, 70 kilómetros de costa, sin ningún tipo de vigilancia. Fátima, Aisha, Mari, Naira, son mujeres que han decidido dejarlo a todo atrás y embarcarse en una travesía que en muchas ocasiones no tiene retorno. Ellas son solo un pequeño ejemplo del millar de subsaharianos que han llegado a España en esta última semana. A su llegada a nuestro país, pues son repartidos entre una decena de centros de acogida temporal y lo reciben gente buena de verdad, de la española, de la nuestra, de la que, pues aunque no tenga ni guantes ni más canillas, son voluntarios. Precisamente en Puente Genil, en Córdoba, Cruz Roja tiene una pequeña casita con espacio para 132 personas. Bueno, pequeña, pero no es tan mal 132. En estos días, un grupo de 17 mujeres y niños han llegado allí para ocupar alguna de esas habitaciones, de esas plazas dirigidas a inmigrantes que necesitan acogida. Y como aún quedan plazas, es probable que en los próximos días lleguen algunos de los centenares que arribaron en la costa de Cádiz tras jugarse la vida en el estrecho. Y quiero hablar con Rosa Flores, que es la directora de esa pequeña casita, del Centro de Cruz Roja, en Puente Genil Rosa. Bienvenida a la mañana. Muchas gracias, buenos días. Quiero imaginarme, pues ese oasis. En este momento, ¿cuántas mujeres y cuántos niños tenéis? ¿Unos 20? Pues en este momento, como decía, han llegado 17 personas. 13 mamás, o sea, 13 mujeres, 4 de ellas mamás y una embarazada. Y 4 niñitos. Y hoy llegan otras 11 mamás con 12 niños y niñas. ¿Y qué te encuentras? ¿Qué perfiles, qué edades? Porque muchas no conocen ni nuestro idioma, ni tampoco la cultura. Lo primero que es, ¿qué hacéis? Cuéntame la llegada de esas personas que van llegando en grupitos de 5 o igual de 10. Pues lo primero que hacemos cuando llegan es acompañarlas a sus habitaciones y que tengan un espacio de medianamente establecerse, de ducharse, de descansar un ratito y de entender que están en un sitio seguro, que ya están, digamos, acogidas. Porque además muchas de ellas, al menos las que llegaron antes de ayer, han salido de sus países por una situación de guerra y venían sobre todo luchando por salvaguardar sus vidas y las de sus hijos. Y una vez que ya se han, digamos, recuperado, todos duchan, se duermen y descansan, al día siguiente empezamos, como bien decías tú, a explicarles un poco dónde están y con las clases de castellano, con un poco las costumbres y la cultura de nuestro país, para poco a poco ir preparándolas para su vida en autonomía. Rosa, te estoy oyendo y se me pone la piel de gallina. ¿Te puedo preguntar qué años tienes? ¿Yo? 35. O sea, una chiquitaja, con perdón. Y tú como mujer las ves llegar en esas condiciones, aparte de dar gracias a Dios, ¿en qué condiciones de salud llegan? ¿Puedes mantener una conversación de mujer a mujer con ellas? ¿En qué momento? Sí, hombre, en el primer momento es difícil porque llegan desorientadas, cansadas del viaje y lo primero es, digamos, las necesidades básicas. La salud, sí. Que descansen y que se encuentren bien. La verdad es que a nivel sanitario están todas estupendamente, al igual que los niños. Los niños, como tú te decías, al igual que princesas, en el momento que ya duchan, se ponen rompitas limpitas y se toman las meriendas, ya empiezan a corretear y esto es una pequeña casa de locos. Pero de alegría. Hombre, pero es un regalo. Como tú decías, es un regalo tener la oportunidad de compartir estos momentos con ellos cuando ya ves que los niños se sienten, pues eso, ¿no?, seguros y arropados. Es una gran oportunidad poder compartir estos momentos con ellos. Y luego con las madres, pues sí que podemos tener esos momentos, esas entrevistas con ellas al día siguiente o cuando ya han descansado y cuando nos cuentan sus procesos y sus historias, pues son momentos bastante duros porque muchas de ellas son grandes supervivientes. Algunas de ellas de las que llegaron antes de ayer, pues sus maridos han muerto en el camino, sus familias murieron en la guerra de su país y prácticamente quieren quitarse sombrero delante de ellas porque son heroínas que han conseguido cruzar un desierto solas con su hijo y llegar a salvo hasta aquí. Son heroínas, estoy de acuerdo. ¿Qué tiempo pueden pasar allí? ¿Se establecen lazos? ¿Nos dará penita que se vayan a veces? Pues sí, muchas veces nos da pena que se vayan, pero por otra parte cuando consiguen un trabajo y salen adelante, pues también nos da mucho orgullo. Y además, como ellas dicen, pues no han venido aquí para depender de otros. Agradecen mucho la ayuda, pero su objetivo es tener una vida tranquila y sacar a su familia adelante como cualquiera, vaya, como tú y como yo. Entonces, cuando se van porque encuentran un trabajillo o encuentran algún familiar que salió antes y lleva antes a España, pues nos da pena que se vaya, pero al mismo tiempo nos alegramos mucho de que empiecen sus vidas en autonomía, que a fin de cuentas es para lo que vinieron. Sin duda. ¿Y qué tipo de trabajo se encuentran? Rosa, por ejemplo, ¿te viene alguien alguna a la cabeza que haya podido salir y esté, pues yo qué sé, no sé si en un restaurante o algo? Pues sí, básicamente los trabajos, hombre, la situación ahora mismo está muy difícil para todas y para todos, pero sí, lo que suelen encontrar, pues o bien en limpieza, o bien en hostelería, o cuidando a alguna persona mayor, o incluso en peluquería, principalmente africana, haciendo trencitas y ese tipo de trabajos son los que se deben encontrar, porque además son procesos de recuperación largos, si uno se pone en la piel de ella e imagina lo que tiene que ser perder a toda la familia y tener un tránsito tan largo, muchas de ellas salieron de sus países en 2007-2008, ha sido un camino durísimo, entonces el proceso de recuperación no solo físicamente, sino a nivel emocional, de encontrarte en un país distinto, sin nadie, y con todo lo que dejaste atrás o todo lo que perdiste en el camino... Psicológicamente tiene que ser tremendo. Y Rosa, ¿quién os ayuda? ¿De dónde sacáis el dinerito? Ah, pues el dinerito viene principalmente del gobierno, viene del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Bueno, pues mira, yo es una cosa que no sabía, por ejemplo, yo estoy pensando, estoy hablando con Rosa Flores, la directora del Centro de Cruz Roja en Puente Genil, que es una pequeña casita para ciento y pico personas, ahora hay 17 mujeres y niños, sobre todo acogen a mujeres y niños que lo han pasado fatal y llegan sin saber siquiera quiénes son. Y la última pregunta, ¿tenéis miedo al ébola? Pues de momento no, porque como te decía, muchas de ellas salieron de sus países hace cinco o seis años y llevan a lo mejor un año o dos años esperando en Marruecos para poder llegar a Europa. Todas las mujeres que han llegado y todos los niños se encuentran en una situación sanitaria estupenda, entonces de momento nosotros no tenemos ninguna percepción de riesgo porque creo que no existe. Muy bien. Y una persona a lo mejor que esté enferma y se ponga a cruzar igual no sobrevive. Bueno, muy bien. Rosa, directora del Centro de Cruz Roja en Puente Genil. Rosa Flores, gracias por tu trabajo, querida, por contárnoslo, 35 años al frente de este pequeño oasis de esta casa en esta localidad de Córdoba atendiendo sobre todo a mujeres, a subsaharianos y a sus hijos para ponerlos en marcha y que recuperen, que puedan mantenerse por sí mismos. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. 11.46, 10.46 en las Islas Canarias. Enseguida, hoy se estrenan algunas películas que te van a interesar, los estrenos adelantados, porque mañana es festivo. Nos lo comenta en un minuto el Satadea. La mañana Javi Nieves COPE Estar informado La mañana Javi Nieves COPE Estar informado Las 12 menos 10 de la mañana, las 11 menos 10 en las Islas Canarias. Nos vamos al cine, los estrenos se adelantan y empezamos con los mercenarios, tres mercenarios del geriátrico. Hace tiempo estuvimos unidos, empezamos este rollo de los mercenarios juntos, pero tuvimos nuestras diferencias. Los maduros de acción hollywoodiense, el Satadea, para empezar, con Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, con Swaxenager, Harrison Ford, Mel Gibson. Mira, te digo, la media de edad ronda los 67 años. Menos mal que tenemos a Antonio Banderas que no envejece. Bueno, hombre, los otros tampoco envejecen mucho, porque Harrison Ford yo creo que sigue con la misma cara. Pero tiene una cara pasita ya, Bueno, vamos a ver, Antonio Banderas ya tiene sus arruguitas. Lo bueno es que Antonio Banderas viene no tanto como protagonista, sino con el toque español cantando El novio de la muerte. Ahí va. Sí, viene como en The Mexican, que también estuvo cantando, pues muy parecido. El toque latino. Eso es, el toque latino. Todo hombre, todo caras conocidas. El único, lo mejor que conoces menos, que es Kill and Lutz. Bueno, yo estoy bastante puesta, es crepúsculo. Hombre, sobre todo la conoces porque es un gran modelo. Y porque está muy bien. Pero tremendamente guapo. Es bastante guapo. Que ronda más mi edad que la de los 67, pero me imagino que será futura generación. No lo conoces, anda que... Imagina. Oye, y también hay una única mujer, que es Ronda Rusey, que se estrena como actriz porque es experta en artes marciales mixtas. Qué bueno, pues entonces lo hará bien. Tenemos otra de acción, la de los superhéroes del verano, Guardianes de la Galaxia. Trance, alias El Destructor. Gamora, Soldado, Asesina a su el propio. Buscado por más de 50 cargos por robo de vehículos y fugas de prisión. Grut, Peter, Jason, Queen. A ver, ¿esta peli a quién le va a gustar? Vamos a decir que a jóvenes un poco frikis. A cualquiera que le gusten los cómics, a cualquiera que le haya gustado los superhéroes del estilo Iron Man, Superman, Spider-Man, es más, es de Marvel, que es la cuarta película de Marvel de 2014. Qué bueno, pero qué factoría. Es una gran factoría, pero vamos a relajarnos con el tema de los superhéroes, por favor. Oye, tecnología puntera, ¿no? Bastante conseguidos. Muy, muy bueno, porque entre los cinco protagonistas, dos de ellos están hechos con tecnología. Un mapache, que es muy, muy divertido, da el toque de humor muy gracioso y una especie de árbol persona, digamos. Es un personaje curioso, pero la verdad es que está bastante bien hecho. ¿Y entre los actores? Entre los actores, Chris Pratt, que es el protagonista, una crítica hacia el típico americano. Lo hemos visto en Everwood, en Moneyball, en Her, por cierto, que se plantearon para este personaje a Joseph Gordon-Levitt, el que, vamos, aparecía en Batman, entre otras grandes películas, y también a Zachary Levy. Que es el de Chuck. Eso es. No hace gracia a mí este chico. Pero no me pega nada en una película de superhéroes. Y luego Zoe Saldaña, ¿no? Bueno, está guapísima. La de Avatar. Eso es, le ha cogido mucho el tranquillo al tema de la acción de ficción, porque también salía en Star Trek. Anda. Bueno, vamos a hablar de la primera película póstuma, ¿no? de Philip Seymour Hoffman. Una cita para el verano. En el 50% de las parejas uno engaña al otro. Yo no lo soportaría. Tú lo que quieres es otra vida con otra persona. ¡Me detestas! Me gusta. Dije, la primera película póstuma no creo que haya más. Bueno, está por estrenarse alguna. Perdóname, es que nos quedan tres películas por estrenarse de Hoffman. Nos queda Sin Sajo de los Juegos del Hambre, God's Project y El Hombre Más Buscado. Y es que tengo que especificar, es la primera póstuma que nos llega a España. Ah. Porque se estrenó en 2010. No entiendo estas cosas. En Estados Unidos, sí. Es una comedia romántica poco comercial. Es rarita. Es de estas independientes muy interesante porque es una historia un poco de superación personal mezclada con el amor, con la esperanza. Interesante porque está dirigida por Philip Seymour Hoffman, la primera y última película que ha dirigido. Pero bueno, un actorazo que tiene un Oscar por Capote está garantizado que es un peliculón, la verdad, sí. El drama histórico de la semana se llama Belle. Papá, ¿por qué tengo demasiada categoría para cenar con los sirvientes y tampoco para cenar con mi familia? Si yo fuera tú, elegiría al hombre que amara. Hay reglas establecidas Clavitud, racismo, lucha de clases, algo de amor. Un peliculón dramático para llorar un buen rato, para llevarte también a tu pareja porque se romancia más no poder y decidir entre la lucha de clases, la aristocracia y sobre todo si quieres seguir a tu amor verdadero, sea quien sea. Bonito, adaptación perfecta, por cierto, del siglo XVIII. Incluso me llegaría yo a hablar de Oscar de vestuario porque es que tiene una adaptación perfecta tanto de ropa como de peluquería. Y me queda otra más con ser Michael Caine que es uno de mis debilidades, mi amigo Mr. Morgan. A veces conoces a alguien que necesita todo el amor que tienes para dar y si pierdes a ese alguien que parece... Pues ve, un profesor retirado que echa de menos a su mujer fallecida y conoce a una chica que es en este caso Clemens Poesie que la conocemos por ser Fleur Delacœur en Harry Potter. Pero una es una niña y el otro es un viello con perdón. Es más, tengo que decir algo sobre esta película. En España la han traducido a mi amigo Mr. Morgan pero el título original es Mr. Morgan's Lost Love es decir, el último amor de Mr. Morgan. Ah, pero es un poco Lolita de Vladimir Nabokov. Tiene ahí un punto. Es encontrar el amor en todo, básicamente. Pero es bonita, es bonita. Y Malke, que merece la pena. Pues totalmente. El satadea, muchas gracias por los estrenos. María José Navarro y en la tarde, ¿qué? Pendientes de la valla de Melilla, del viaje del Papa, de los consejos de los expertos sobre el ébola y vamos a hacer un especial gracias María Teresa. Ella nos ha devuelto a Bigote a Roset y vamos a aprovechar para... María Teresa Campos. Tienes razón, yo soy una pareja curiosa. Vamos a aprovechar para rescatar otros personajes de la televisión que deberían volver. Muy bien. Gracias María Teresa. Gracias María José querida y gracias a vosotros por estar ahí que mañana volvemos y Quiero La Mañana continúa contándote historias de tu ciudad. La Mañana Javi Nieves COPE Estar informado